Vamos a hacer la calculadora ahora de la Liga Smart Bank, gente, poner resultados un poco por encima con nuestras pajas mentales y ver cómo quedaría la clasificación. Pero bueno, esto es solo mi opinión, ya sabéis cómo va, que vosotros podéis opinar y valorar como queráis, ¿de acuerdo? Así que vamos allá y tenemos bastantes partidos por delante, además mira, ya nos aparecen aquí los partidos que se jugaron hoy con la derrota del Sporting, estupendo. Bueno, Albacete Español, no sé cómo van, pero voy a poner que gana Español. ¿Cómo va el Albacete Español, gente? Si me lo podéis decir por el chat, porque es que no tengo abiertos ni los marcadores ni nada. Pero bueno, y es lo que hay. Vale, yo pongo que gana Español, pongo que gana Leganesa Sabadell, voy a poner un empate entre Lugo y Málaga. Lugo 36, Málaga 42, voy a poner un empate. Las Palmas Mallorca, gana Mallorca. Cartagena Alcorcón, vamos a poner un empate. Y Fuenlabrada Zaragoza, voy a poner otro empate. Vamos a poner esto para cerrar la jornada en la que estamos actualmente. Aunque tenemos que volver atrás y poner el resultado del Rayo Mirandés, en el cual creo que va a ganar el Rayo. Y poner también el Mirandés Tenerife, en el cual creo que va a haber un empate. Vale, vamos a ajustar ya estas dos jornadas atrasadas. Volvemos ya a la jornada de la semana que viene. Yo creo que vamos a perder con el Tenerife, sinceramente. Visto lo visto, creo que perdemos con el Tenerife. Ponferradina Fuenlabrada, un empate. Oviedo Las Palmas, tenemos al Oviedo aquí y a Las Palmas aquí bastante igualado, vamos a poner un empate. Rayo Girona, yo creo que gana Rayo. Mala Galbacete, va a poner un empate. Zaragoza Almería, gana Almería. Mirandés Logroñés, vamos a poner un empate. Mallorca Lugo, gana Mallorca. Sabadell Cartagena, vamos a poner un empate. Español Leganés, creo que gana Español. Y Alcorcón Castellón, vamos a poner que gana Alcorcón. Y seguimos avanzando en la Liga, ¿vale? Que sí, que sí, que aquí tampoco hay que argumentar nada, que esto lleva básicamente echar la quiniela, ¿sabes? Un poquitín por sensaciones, por ver cómo ves al equipo, por ver cómo ves a los demás. Un poco por encima, por ver la clasificación, en fin. Seguimos, 35, Albacete-Mirandés. Albacete-Mirandés. Bueno, Albacete en puestos de descenso, colista, tal cual, no sé qué. El Mirandés ya ha recuperado. Bueno, el Mirandés tiene partidos por el medio. Atrasados, vamos a poner que empata. Castellón contra Mallorca, no tiene nada que hacer. Leganés, va a ganar a la punferradina fijo. Lugo Alcorcón, vamos a poner un empate. Cartagena-Tenerife, yo creo que gana el Tenerife, la verdad. Girona-Real Zaragoza, lo siento Little Tower. Fuenlabrada-Sabadel, vamos a poner un empate. Sporting-Oviedo, tengo claro que perdemos el derbi. Almería-Español, vamos a poner un empate. Las Palmas-Málaga, diría un empate también. Más o menos, es que están los dos ahí juntos. Si os fijáis ahora mismo, ahí aparecen los dos con 44 en nuestra hipótesis. Y gana Rayo Alogroñez fijo. Es que yo creo que los de arriba no van a pechear. Vale, ahí estaría. Jornada 35. ¿Continuaríamos? Sí, sí, el derbi lo perdemos. O sea, tú sales... Mira, mira, voy a deciros una cosa. El Oviedo, el único objetivo que queda esta temporada es llegar al derbi. Tú sales en el derbi, como salió el Sporting hoy contra el Mirandés, y te claven cuatro, estos hijos de puta. Así os lo explico. Así os lo explico, y más me joda a mí decirlo que a nadie. Tú sales como contra el Mirandés, contra el Oviedo, y te meten cuatro al Oviedo. No hay más. No hay más. Asumidlo. Cuanto antes lo asumamos, mejor. Si vas a salir con cojones, entonces igual no. Pero si sales como saliste hoy, te mete cuatro al Oviedo. ¿Vale? Quiero que lo tengáis bastante claro. Al Gorgón o Leganés, gana Leganés fijo. Mirandés pierde con Almería. Tenerife gana Castellón. Barça gana las palmas de a una. Málaga fue en la brada un empate. Rayo va a ganar Albacete. Oviedo y Irona vamos a poner un empate. Zaragoza. Bueno, Zaragoza. Vamos a ver si sacamos un empate contra el Zaragoza. Sabadell pierde con Mallorca. Pon Ferradina gana Lugo. Y Logroñés empata con Cartagena. Digo yo, ¿eh? Esto es un poco, ya os digo, bajo mi punto de vista. O sea, repito, bajo mi punto de vista, ¿eh? Que a lo mejor luego me equivoco en todos. Pero a día de hoy. Tendríamos ahora mismo un Sporting aquí con 57. Descolgándose del resto. Obviamente. Sin emociones ya ni de ascenso directo ni de poyes. Casi a 20 puntos de Español y Mallorca. Que yo creo que van a ir lanzados. Y el Girona apretando por detrás. Que yo creo que el Girona llega como tapado. Y por abajo, bueno, Albacete. Por abajo seguiría todo bastante igualado, ¿eh? Si os fijáis. Pero bueno. Jornada 37. Albacete al Corcón. Venga, vamos a poner que Alejandro saca los cojones y gana el Corcón. Castellón gana el Ogroñes en casa, venga. Leganés Sporting. El que nos gana el Leganés, Nicotiz. Lugo Zaragoza. Lugo Zaragoza. Vamos a poner 1-0 aquí, venga. Español gana Málaga fijo. Girona gana al Tenerife en casa fijo. En Fuenlabrada empata con Cartagena. Mallorca gana el Mirandés fijo en casa. Sabadell Rayo gana el Rayo. Almería gana al Oviedo 100%. Y Las Palmas contra la Ponferradina. Vamos a poner un empate, pero... Por poner un empate. Y calculamos. Así estaría ahora mismo la clasificación. Entramos en la 38. Al Corcón, Las Palmas. Al Corcón, Las Palmas. Bueno, al Corcón jugándose la vida. Vamos a ver qué gana el Corcón. Mirandés. Gana Fuenlabrada en casa. Tenerife pierde con el Almería fijo. Un empate entre Cartagena y Castellón. Málaga pierde con Mallorca. Rayo Leganés. Vamos a poner un empate entre estos dos. Oviedo gana Sabadell. En el Tartiere pasa al base. Y estar tranquilos y toda su puta madre. Zaragoza, Pechea con el Español fijo. Ponferradina, Mete y Al Albacete. Vamos a poner que ganemos al Lugo en el Molinón. Y Logroñés pierde con Girona fijo. Calculamos. Zaragoza en descenso. Cartagena, Sabadell, Albacete. Logroñés. Y nosotros aquí sufriendo por entrar en playoff. Vale. Jornada 39. Castellón, Ponferradina. Gana Ponferradina. Leganés, Mete y Al Logroñés. Un empate entre Lugo y Mirandés. Español gana al Cartagena. El Girona nos gana en Montilivi 100%. Pierde el Fuenlaurada con el Rayo. Mallorca gana al Corcón. El Oviedo. Vamos a poner que saque un empate contra el Málaga. Sabadell pierde con el Tenerife. Almería gana al Albacete. Y Las Palmas gana al Zaragoza. Vale. Ahí estaríamos. Aquí ya sale el Sporting de playoff. Aquí ya sale el Sporting de playoff con el Girona. Vale. Seguimos. Alcorcón. Sabadell gana al Corcón. Albacete Lugo hay un empate. Mirandés pierde con Leganés. Fijo. Qué fijo. Tenerife cero, Mallorca uno. Cartagena pierde con Almería. Málaga pierde con Girona. Rayo gana al Oviedo. Zaragoza gana al Castellón. Ponferradina pierde con Español. Sporting empata en casa contra Las Palmas como si lo viera. Y Logroñés empata con Fuenlabrada. Jornada 41. Castellón cero, rayo uno. No van a pechear los de arriba, sin duda. No van a pechear. Lugo gana al Cartagena en casa. Español gana al Tenerife. Girona gana en casa 100%. Fuenlabrada. Vamos al andamio de Fuenlabrada. Y sacamos un empate con un poco de suerte. Mallorca gana a Zaragoza. Oviedo pierde con José Alberto. Sabadell pierde con Ponferradina. Almería gana a Natal. Y hay un empate entre Las Palmas y Estos. Y en la última jornada. Alcorcón cero, español uno. Albacete cero, Fuenlabrada uno. Mirandés gana al Sabadell. Tenerife gana en casa el Oviedo, que ahí la suda todo. El Cartagena pierde con el Girona, que se está jugando el Tararriba. Málaga cero, Castellón uno. Rayo gana al Lugo en casa. Zaragoza gana... No, Zaragoza no gana. Zaragoza... Esa que hay un empate al Leganés de Petaca. La Ponferradina pechea con el Mallorca. El Sporting pierde con el Almería en la última jornada. Y así estaría. Y así creo yo que va a acabar la... Según estamos ahora mismo, me encajaría bastante esto. ¿Visto el Sporting de hoy? Así lo veo yo. Se quedaría el Sporting fuera de Playoff. Correcto. Visto lo visto después del partido de hoy del Sporting, vamos a hacer esto cuando queden cinco jornadas. ¿Vale? A ver si yo me equivoqué mucho o no. Podéis ahora mismo, haces una captura de esto, te la guardes y cuando queden cinco jornadas... Lo vemos. Por favor. Qué vergüenza de predicción. ¿Por? A ver, que tampoco soy yo la... Pero déjame bajar un poco aquí, eh. Que me está dando... Es que me estoy viendo... Me estoy viendo la cara traslúcida por culpa de... De que me entra el sol topical. Ahí. Espera, eh. No lo sé. No, Elo, no nos lleves a segunda B. Ya lo sé, ya lo sé. Si... No, no, si puse que ganábamos alguno, eh. Alguno puse que ganábamos, no sé cuál, pero creo que alguno puse que ganábamos. ¿Has hecho una predicción en caliente? Claro, hombre. Y hago una predicción basándome en la sensación actual que tengo. Basándome en la sensación actual que tengo. Por eso lo digo, que cuando queden cinco jornadas, volvemos a hacer una predicción y vemos cómo va todo. Pero vamos, que yo a día de hoy... Los dos primeros no tengo ningún tipo de duda. Y yo creo que el Girona va a meter espabilina. Creo yo, eh. No lo sé. Has puesto que perdemos todos y empatamos uno. ¿Quién? Pedro. ¿Pero de qué equipo y es? ¿Del Alba? Es que, a ver, también hay que tener en cuenta el calendario de cada equipo, eh. Que yo tampoco sé cómo está cada equipo. Tienes que pensar que yo he ido un poco guiándome por cómo veo la Liga, por cómo veo todo Zaragoza. Bueno, mira, según esta calculadora quedaríais a un punto. A lo mejor sacáis alguna victoria que yo no puse y ya está. Pero... Y baja lo groñés. Que lo hice sin mirar la clasificación. Lo hice sensaciones actuales. ¿Vale? Que a lo mejor me equivoco yo, obviamente. Obviamente. No creo que el Sporting tal... Bueno, no sé. Yo creo que esto podría quedar así perfectamente, eh. Que repito. Vamos a ver cómo queda la historia. Cuando queden cinco jornales, vuelvo a hacer esto. Ahora mismo nos queden nueve por delante al Sporting. Cuatro partidinos. Cuatro semanas. Dentro de un mes, vuelvo a hacer esto. Para mi cumpleaños, mira. Que ya el 5 de mayo estamos a 4 de abril. Y con esta historia lo vamos viendo. Pero vamos. Que... Me flipa tu predi. Nosotros salvados con 47. Dios el opo. Del Málaga, Alonso. Bueno, oye, no lo sé. Fijaos que puse que el Oviedo iba a ganar no sé cuántos también. Con 48 puntos el Oviedo. Sobre todo en lo que me centré fue en pensar en que los de arriba no van a pechear. Si os fijáis. Puse que Mallorca y Español iban a sacar casi todo. Almería, Rayo, Leganés, Girona también. Que iban a sacar casi todo. Entonces, bueno. Y un poco pensando en que los de arriba hagan lo que tienen que hacer los equipos grandes. Que ye... Poner los cojones encima de la mesa y ganar. Entonces, bueno. Por eso lo digo. Al final, coño, yo qué sé. Si a lo mejor pechea el Almería o el Girona o el Rayo o el Leganés. No lo sé. Pero bueno. Que... Visto lo visto. Yo creo que podría ser así perfectamente. Pero, eh. Vosotros me podéis decir. Y opinar. Que para eso tal historia. Esta sería la calculadora de segunda división, gente. ¿Cómo lo veis vosotros? Un Sporting fuera de playoff después de esta temporada, eh. Sería la hostia de duro, eh. Pero esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así. Así que nada. Cuando queden cinco jornadas, hago otra calculadora de éstas. ¿Vale? Puta que lo parió, chaval. Que... 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 Que pesimista me pongo, eh. No, no hice segunda B. No me aparece aquí para hacer de segunda B la... La calculadora. Pero bueno. Ya lo que hay. Sí, no, no. Si te aclaro que en segunda voy a pasar de todo. Pero bueno. Eh.